Namaste. Bienvenidos al curso básico de meditación de la IPSU. Este es un curso básico porque en él se enseñan las bases de la meditación, más allá de tradiciones, de escuelas, de creencias, incluso más allá de las propias técnicas de meditación. Estas son unas enseñanzas que son universales, que pertenecen a la humanidad, independientemente de su origen o de sus creencias. Los conocimientos y las técnicas que adquirirás tienen un origen milenario, pero han sido magistralmente seleccionadas y estructuradas por Gururay Sananda Yogi, quien creó el método POU. Un método que es fácil y eficaz para todas las personas, porque está basado en estas enseñanzas universales y es al mismo tiempo particular. Se puede adaptar a cada persona dependiendo de sus necesidades, de su estilo de vida, de sus tendencias naturales, de sus preferencias. Así que es completamente compatible con todas las creencias y también con las no creencias. Este mismo método de meditación se enseña en todas las escuelas de la IPSU alrededor del mundo y ha ayudado a transformar la vida a miles de personas. Yo misma hice este curso ahora hace 12 años, un poco por casualidad, y mi vida cambió completamente. Bueno, de hecho no cambió nada porque... Pero sí que cambió mi forma de ver el mundo y de interactuar con el mundo y por tanto mi mundo cambió. Y fue tan grande este cambio y tan positivo que sentí la necesidad de compartir esto con otras personas. Y por eso me formé como profesora y decidí enseñar este método. Desde entonces he podido enseñar este método a cientos de personas. Con este curso adquirirás el conocimiento de cómo funcionan las técnicas de meditación, de cómo funciona el mundo y de ti mismo. Adquirirás conocimientos y también adquirirás la fuerza mental y el coraje para transformar tu vida aportándote calma y felicidad. Y transformando tu vida podrás aportar tu granito de arena para transformar este mundo en un mundo mejor. Namaste.